La visita de Estado del presidente Felipe Calderón a la Unión Americana con Barack Obama ha dividido las opiniones entre la sociedad mexicana. Mientras que unos consideran que este encuentro traerá grandes beneficios, otros piensan que simplemente se fue de fiesta. A raíz del encuentro entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, la opinión de la gente está muy dividida. Escuchemos a continuación qué es lo que piensan. Ninguno, porque no se logró absolutamente nada. Esta ley sigue, sigue, y no creo que la vayan a quitar. Honestamente nada más fue de fiesta, al baile, a las... El discurso que dio Calderón estuvo muy bien, y se refirió a todos los problemas que estamos pasando, porque también están mexicanos allá. Puro maquillaje, ¿no? Porque ya aparte ellos se pusieron de acuerdo. Porque acuérdense cuántos años, cuántos presidentes llevan tratando de arreglar lo de la migración. Lo de siempre, el acercarse a un país con otros vecinos va a traer beneficios, como siempre los ha traído, porque México y Estados Unidos siempre están muy pegados, dependen uno del otro. La cuestión de la ley de inmigración, de inmigrantes, yo creo que es importante porque Calderón lo puntualizó, incluso la ley esta de Arizona tampoco, está en contra de eso, y pues las cosas están por resolverse. En tanto, el mandatario mexicano indicó que el rubro de la migración es un problema de ambas naciones, por lo que llamó a los congresistas de Estados Unidos a impulsar una reforma migratoria integral, además de solicitar su cooperación para detener el flujo de armas de alto poder y armamentos letales a través de la frontera. El jefe del Ejecutivo de México mostró su desaprobación por la reciente legislación aprobada en Arizona, que no solo ignora una realidad que no puede borrarse por decreto, y que introduce una terrible idea en el sentido de usar los rasgos faciales como base para aplicar la ley. En ese sentido, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, así como la legisladora priista, Beatriz Paredes, mostraron su absoluto apoyo. En cuanto al tema del combate al crimen organizado, Calderón Hinojosa explicó que está desplegando toda la fuerza del Estado para enfrentar a los criminales con determinación y ley. En respuesta, el presidente estadounidense Barack Obama indicó que la ley de Arizona de alguna manera refleja la frustración por el fracaso del actual modelo migratorio y aseveró que se requiere de una ley nacional sobre inmigración que permita una regulación ordenada y segura de ambas fronteras. Para Ultranoticias, Daniel Flores en la Cámara, informo para usted, Luz Torres, desde la Ciudad de México.